Un méndigo clavo Pendejo ¿Abusado? Voy a abrir la puerta de un patadón, ahora ¿Qué te pasó? ¡Uy, tarjetura! Eres pendejo ¿Qué pasó, pareja? ¿Qué pasó? Entra tú, porque niña me ganó la risa No hay nadie, el camino está libre ¿No hay nadie? ¡Nadie! Y el madrazo que... No sé ¡Ay, chinga, no está ahí ni...